Por fin, por fin, ha llegado el momento más esperado del año. Música, risas, baile, peñas, atracciones, casetas, conciertos... Ya están aquí, han llegado las fiestas patronales de San Fernando de Henares, que ya había ganas, y os lo vamos a contar todo. Arranca el granero de Sanfer en fiestas. Y para arrancar este podcast tan festivo, damos la bienvenida a los que desde ayer son los cronistas de la ciudad. Rafael Luis Gómez Herrera y Juan Pedro Recio García. Un título que se les otorga por sus investigaciones, estudios y publicaciones sobre nuestro municipio. Bienvenidos, Rafael, Juan Pedro, al granero. ¿Cómo habéis recibido este título? Cuéntame, Rafa. Pues a mí, en mi caso particular, la verdad es que ha sido una gratísima sorpresa. Es para mí un auténtico honor y una satisfacción tremenda, como San Fernandino, porque yo soy nació de San Fernando, y actualmente vivo en San Fernando, con lo cual he vivido mi pueblo y mi antiguo real sitio con todo el cariño y toda la emoción. Y este nombramiento, bueno, parte de, por supuesto, inesperado, pues es sumamente bien acogido. ¿Pero? Pues me hubo a mi cariño. Era sorpresa grande y, por supuesto, orgulloso. Orgulloso porque era algo que no me esperaba. Si mi compiex se lo esperaba, yo no. Y a mí, entonces, como San Fernandino, pues igual. Salgo ya que puede ser el culmen, no sé, de como San Fernandino. Empieza todo ahora. Ah, empieza ahora. Sí, sí, no hemos dicho nada hasta ahora. Y no sé, me gustaría, pues, que hubieran visto mis abuelos, mis bisabuelos. Yo me imagino que habrá igual de decir, guau, aquí tenemos uno de los nuestros, que mira, San Fernandino de pura cepa. Un orgullo en Senegal. No puedo expresar palabras porque de verdad que todavía... No le estáis creyendo mucho, ¿no? No, no, todavía no. Llevamos un día nada más de... Claro. Ya la semana que vienes lo creéis. Acaso, acaso. Pues ya está. Rafa, has fusionado tus facetas de investigador, divulgador y escritor, y entre otros muchísimos libros, porque es una barbaridad, has escrito Memorias de la Plaza del Santo, que trata de la historia de San Fernando de Henares desde 1740, y además Gacetillas Reasitienses o Relatos de los Meses Olvida. Bueno, una barbaridad, ¿no? Sí, una producción interesante para todos los públicos. Todos en su kiosco, ¿no? Como se decía antes. En las librerías locales. Eso es. Llevamos más de 150 años celebrando fiestas patronales, pero cuéntanos alguna curiosidad de cómo se vivían las fiestas hace unos años. Pues como me dice mi madre, vamos a hablar del tiempo de Carolo, a tiempos antiguos. Pues sí, efectivamente, yo hablando con mi familia, principalmente con mi madre, que es una auténtica enciclopedia, de lo que es el pasado de San Fernando, hemos estado hablando de fiestas antiguas. En aquella época siempre se empezaba un 29 de mayo, cayese en el día que cayese, y si eso le terminase un 1 de junio, el 29 se empezaba con la pólvora, luego siempre, siempre, siempre iba a un baile, porque aquí hay gente muy bailona, seguimos, seguimos, ¿no? Sí, 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 nos gusta, nos gusta el baile, y al día siguiente, el día de San Fernando, pues grande, donde la gente estrenaba su ropa, misa, porque todavía hablando de los años 30, 50, 60, que son los años que más me han contado, y luego, pues como en aquella época, San Fernando realmente eran las plazas, casi todo se desarrollaba dentro de esas plazas, de la Plaza España, donde se ubicaban todos los diferentes fitas, atracciones que había, barca, un poquito más, y los puestos que, bueno, también donde se celebraban, por supuesto, las corredores, antes que, bueno, hay madre que los toros que se traían desde la pioza o del otro lado del río, terminaban en la zona de atrás de la vía, muy cerquita de donde están los bomberos, a la hora de cocinar, pues allí terminaban, y después los traían por la cañada, pues perseguidos por gente que tenía aquí caballo, y el resto de gente subido en las columnas de la luz de aquella época, intentando, pues bueno, y los traían hasta los establos construidos, pues para la ocasión, en la Plaza de España, y allí donde se corría, toros y sabía, cerradas, etcétera, y además, en aquella época, las fiestas de San Fernando, y hasta muy, muy tarde, eran las fiestas de tremendo poderío comarcal, o sea, eran unas fiestas muy, primeras, seguraban, efectivamente, las primeras del corredor, ¿no? Prácticamente, pues, en aquella época no creo que... La había corredor, no había corredor, la había corredor, que eran muy famosas, y venía mucha gente aquí, bueno, me acababa de la cantidad de maletillas, que la gente, lo que son las maletillas, que venían a practicar el toreo aquí, a la fiesta de San Fernando, y bueno, incluso se jugaba con el soltar a un toro, ah, se me ha escapado el toro, bueno, y se producía una, en fe, en tremendo, y eso ya, pues, día 30, el día, el día 1 también, bueno, el 30 también se hace, el día, el fútbol famoso de San Fernando, para la tarde, por supuesto, el día 31, y el día 1 se continúa con las corridas, y el día 1 se terminaba, vaya, hasta el año 5, pero vamos, San Fernando somos muy fiestes, muy fiestes, se nos olvidan las mises, guafa, y las carreras ciclistas, perdón, y las carreras ciclistas también muy típicas, y además, bueno, carreras, y las carreras de cintas, que me contaba, que bueno, que venían ahí para con un palito, intentar llevarse la cinta, que había bordado la chica, la guafa, efectivamente, la más deseada, y eso de las mises, había una mises, había una mises, sí, sí, y sus damas de honor, hay muchas fotografías, es, es, es infantil, nosotros conocemos algunas, sí, efectivamente, efectivamente, sí, tenemos que traer aquí alguna mises, lo tengo clarísimo, sí, conocemos algunas, conocemos algunas, podemos dar nombres, espero que no reivindiquen de su pasado, para el podcast que vamos de mises, perdonadnos, Juan Pedro, licenciado en Historia, guía turístico, presidente de la Asociación Cultural Amigos del Real Sitio de San Fernando de Henares, ahora ya en 2024, pandemia de por medio, y con muchos cambios sociales, ¿queda algo de las fiestas de antaño, o hay algo que a ti te gustaría recuperar? ¿Queda algo? Claro que queda, el espíritu de la fiesta, y de ese patrón del 30 de mayo, pero si te vuelves a mirar, nos falta mucho, y a mí me gusta, sí, las mises, eran las mises, yo recuerdo perfectamente esas mañanas, esas dianas floreadas, con el alguacil delante, los gigantes y los cabezudos, que era el despertar del pueblo, aquella madrecita María del Carmen, que nos llevan cantando, son de esos recuerdos que los tienes en el interior. Otro que me gustaría recobrar, pero va a ser imposible, es que el fuego, impresionante, eso me lo he dejado para luego. Sí, mi primo Lolo con el armazón y todo eso, eso era increíble, y luego yo, el ambiente este pre-festivo, que para mí era fundamental, cuando ya bajabas por alguna de las redes del pueblo, empezabas a ver tablones tirados, solo para ese recorrido, de los encierros por el pueblo, eso ya era señal inequívoca, de que teníamos ya, San Fernando Fiestas, y efectivamente, olía hasta el pueblo como distinto, ver esos palos, esos preparativos, bajábamos de pequeños, qué cacharritos han traído, ahora este año ha venido el twister, aquella región el twister, qué bueno, bueno, todo eso, a mí me encantaría recuperar. ¿Recuerdas también que todas las actuaciones, y todas las cosas que pasaban en el pueblo, estaban todas recogidas en el centro del pueblo? Claro, aquí en la plaza del Santo, nos ponían la feria, y en casa de mi suegra, dicen a la señora, que tenía la churrería puesta, y que no veas qué alegría, los seis días de la churrería, oliendo churros en la casa. O sea, que estaba todo concentrado en la plaza del Santo, era donde ponían los cacharritos, vaya, la mujer sin cuerpo, la mujer araña, ¿te acuerdas tú? Eso era. No sé, esto es el pego que te deformaba. Es como decir cuantiguo, ¿no? Sí, claro, es que somos antiguos. No se estoy llamando antiguos. No sé a dónde quieres llegar. Es que, para ser cronista de la ciudad, hay que tener un bagaje, ¿no? Y ser un poco antiguo. No, hay que tener, ser capaces de investigar, y saber dónde buscar esa información. Hay que vivirla toda, Hay que buscar las fuentes de agua viva. Esa que nos cuentan. También, Rafael, y tú, igual que yo, hemos tenido una suerte de ser pequeños desde aquí, yo también, por otras actividades dentro de San Fernando, la gente mayor para mí era una fuente de riqueza. Sigue siendo. Que echo de menos toda esa gente mayor, de San Fernando, que te cruzabas con ellos, y eran tu familia. Te veían, te cogían, te comían a besos, y son los que te contaban. Esto es lo que hoy, Rafael y yo, podemos contar. Efectivamente. Pero ahora también hay mucho mayor que cuenta historia. Sí, lo que pasa es que, vamos, de los que nosotros conocíamos, que eran los mayores para nosotros, es que ahora los mayores somos los otros. Entonces, tenéis que ser vosotros, los que le contéis las historias a la gente, ¿no? Para que los que vayan por debajo, sepan todo esto. Quedé recogido. No obstante, como ahora vais a ser con estas oficiales de la ciudad, y tenemos el granero, además, vendréis poco a poco a contar. Oficialmente, yo ya estaba haciendo esa labor. Sí, una explicación de información en mi gacetilla, sí, todo el libro. Y yo, en el caso que hablábamos antes del tema de los mayores, yo ahora me estoy dando cuenta de, estoy exprimiendo, y se nota, y mi madre lo nota. Mi madre lo nota, que la estoy exprimiendo al máximo. Espero que no piense nada mal, sino simplemente precisamente por eso, porque todo queda recogido, y que la generación de venideras, y la que están actualmente, conozca nuestro pasado, que creo que es muy interesante. Pues dicho queda. Muchísimas gracias a los dos por venir, y os tendremos ya, como hemos dicho, en otros veraneros, para que nos sigáis contando historias y anécdotas de San Fernando de Henares. Que las hay, me consta, y muchas. A vuestra disposición. Perfecto. Cuando queráis, aquí estaremos. Muchas gracias. No me compadezcas, porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota, que se vuelve tan pequeño, divino, tocas y nada por ti. Y tú bailando, 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 con este temazo, temazo, tenemos el placer de presentar a Roberto Amor, letrista, cantante, y guitarra de Lala Love You, uno de los grupos musicales, que van a estar en las próximas fiestas patronales, de Sanfer, el 30 de mayo. Si alguien no tiene las entradas, por favor, que las vaya comprando. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Gracias por sacar un ratito para visitarnos, que ya sé que estáis en ruta a tope. Por cierto, que esto no estaba preparado, pero Roberto Amor, con ese apellido ya tienes media vida solucionada. En nombre artístico, en nombre artístico. Es que hubo una época del grupo, que todos nos poníamos como el apellido Amor, Lala Love You y tal. Y a mí me gustó y me lo quedé. Entonces yo en todas las redes sociales y todo, soy Roberto Amor. Me parece genial. Claro. Apropiarte de apellidos así, porque te apetece. Me parece estupendo, una idea fabulosa. Me lo voy a apuntar. Bueno, acabáis de llenar de Wisin, os vais a Latinoamérica, tenéis una gira increíble por España también. ¿Esto te lo podías imaginar en algún momento estos chicos de Parla que empezaron en el instituto tocando? Yo creo que lo puedes soñar, pero como que se haga realidad es otro rollo, ¿no? Fíjate que nosotros, pues bueno, pues cuando empezamos y tal, cuando ya empezábamos a tocar en salas y tal, como nuestros sueños más altos que podíamos tener, ni siquiera llegaba a tocar en un festival. Era bueno, pues tocar por salas, tal, que la gente te conociera y le gustara un poco tu música y ya está. Y nos conformábamos con eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, como dices, pues llenar el Wisin, ir de gira por Latinoamérica, no estaba ni en los planes, claro. Momentazo lo del Wisin, ¿no? Joder, increíble, sí, sí. Vuestra música es fusión, pop, rock, punk, un poco ahí de todo, que se van a poder encontrar los vecinos de Sanfer que quieran ir a ver vuestro concierto y que todavía no os conozcan, que es raro, pero bueno, puede ser que algún despistado tengamos, que van a poder encontrar en un concierto de La La Love You. Bueno, siempre nos gusta decir que los conciertos de La La Love You son una fiesta y bueno, especialmente en esta gira nunca mejor dicho una fiesta porque lo hacemos como una prom party, nosotros también nos vestimos de prom party y animamos a toda la gente que venga, también a la gente de San Fernando que venga vestidos de prom party, ¿vale? porque bueno, siempre solemos hacer alguna gracia para subir a alguien del público, entonces bueno, animamos a la gente que se vista como nosotros y bueno, pues al final los conciertos de La La Love You son alegres, divertidos y es más lo que nos transmite la gente, que se lo pasa muy bien y eso es lo que nos gusta. ¿Cuál fue el detonante así de este subidón de carrera? Porque bueno, está el momento Aitana. Amaya, Amaya, perdona Amaya, me he confundido de Ote. Que la mandamos un beso desde aquí. Beso a Amaya y Aitana también. A las dos, un beso para las dos, sí. Fue el momento que os nombró en un programa y luego ya vino el fin del mundo y el super subidón, pero ¿cuál fue el click este que hizo que de repente despegarais? Pues fíjate que nosotros lo vivimos un poco como una película, de repente van pasando acontecimientos uno tras otro muy seguidos y como todo en el momento adecuado. como bien has dicho comenzó Amaya por mencionarnos en un programa de televisión, después la siguiente canción que sacamos fue El fin del mundo, vino la pandemia y ahí teníamos todos como una sensación muy contraria al resto de la gente, porque de repente estábamos todos encerrados pero veíamos que la gente estaba empezando a escuchar La La Love You, mucha, mucha gente, ¿no? Y era una sensación bastante extraña de todo el mundo está asustado, todo el mundo está triste y nosotros ahí decíamos, bueno, estamos tristes, pero no. Y bueno, pues a raíz de ahí, cuando ya se pudo volver a tocar y ir a festivales y tal, pues la cosa empezó a crecer, crecer y hasta ahora, claro. Sí, sí. Estamos escuchando... No se te puede dejar nada. El nuevo temazo y adelanto de vuestro próximo álbum. ¿Seguís la misma línea que los anteriores? Porque a mí me suena un poco más pop, no sé si... Sí. Un poco más pop que los anteriores, pero ¿seguís la misma línea o qué novedades hay en el próximo álbum? No, bueno, tampoco tenemos un cambio de registro, ¿no? Es que, bueno, pues hay algunas canciones que las vemos un poquito más pop, un poquito más rock o punk. Depende un poco de cómo veamos esa canción cuando la estamos haciendo, ¿no? Pero no pretendemos ahora mismo cambiar un poco lo que venimos haciendo porque solo sabemos hacer una cosa. Y bien, ¿no? Y bueno, nos está yendo bien. Si haces una cosa y haces bien hecha, pues fenomenal. Sí, entonces, bueno, pues es verdad que suena un poquito más pop. Se lo tenemos que agradecer también a Daniel Cover, que es nuestro productor, que lo hace todo increíble. Y bueno, pues estamos muy contentos porque está funcionando muy bien. Genial. ¿Vais a estar? Me lo he apuntado, ¿eh? Porque entre otros muchos estáis. Festival Soplo de Letra de Daimiel. Talavera Spring Festival. Festival de Lesar de Valencia. En el FIF. Low Festival Venidor. Granada Sound. Ole. Sí. Y los que no he apuntado que ya se nos iba la mañana. Me pasa muchas veces que, bueno, que nos ponemos a decir fechas y a lo mejor hicimos una fecha que todavía no se ha publicado y no debemos. Así que siempre con esto tengo que tener un poquito de cautela para no desvelar nada, claro. Pero sí, sí, a los sitios que has mencionado vamos a ir y muy contentos, claro. ¿Y crees que se está convirtiendo España en territorio festivalero y tiene recorrido? Porque cada vez hay más. Pues es bastante curioso. Mucha gente, bueno, habla sobre el momento de la música actual, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento súper bonito y dorado porque creo que nunca antes había tantos eventos, tantos festivales, tantos conciertos. Y eso es, por supuesto, porque, bueno, hay muchos promotores que los crean, pero si no fuese la gente no existirían. Y, bueno, creo que es un momento muy bonito especialmente para el directo, ¿no? Es verdad que la industria de la música ha cambiado completamente con el streaming y tal, pero yo creo que a raíz de la pandemia comenzó a haber muchos festivales nuevos sumados a los que ya había. Y además es que es increíble porque, bueno, pues antiguamente la gente que iba a los festivales era como de un rango de edad muy concreto y ahora va absolutamente todo el mundo. Va gente súper joven, gente mayor, gente que viene con su familia y creo que eso es algo que antes no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos de subirnos a esta ola, claro. Vuestra letra, vuestra música, el estilo, es muy reconocible, pero ¿seguís tendencias o hacéis lo que os brota? Directamente es la música que queréis hacer. Sí, creo que de hecho no, o sea, escuchamos música nueva y, bueno, estamos siempre como indagando, buscando grupos nuevos, pero como te he dicho antes, yo creo que al final tenemos una forma de hacer las cosas muy concreta y no cambiamos aunque queramos. Fíjate que muchas veces decimos, no, vamos a hacer esto tal, y al final luego la gente, nuestros amigos nos dicen, suena muy la la lobby. No bien, ¿no? No, bien, sí, sí, pero que bueno, que en nuestra cabeza es como estamos intentando dar una vuelta de tuerca, innovar y al final suena más la la lobby todavía, ¿no? Entonces, bueno. Yo comentaba con mi compi que tiene 23 años y, claro, no ha vivido la época de los fresones rebeldes, que a mí me recordaba muchos temas vuestros a los fresones, porque para mí eran, vamos, no sé, y para nosotros, sí, sí. Yo crecí con los fresones y me encanta, y además he visto que está también en vuestra misma compañía. Y yo, en mi cabeza ya hay una colaboración buenísima entre los dos. Bueno, es que… A ver si se produce, ¿no? Sí, sí, bueno, estaríamos encantados, la verdad, porque de verdad que los fresones rebeldes son un grupo que lo tenemos en el corazón, porque cuando nosotros empezamos a hacer música, era como de los pocos grupos que escuchábamos una y otra vez en español, porque, bueno, en esa época, pues escuchábamos mucha música americana y tal, pero los fresones rebeldes eran como una referencia que teníamos y, vamos, nos encantaban, ¿no? Y, bueno, como tú has dicho, cuando Suterfuge llamó a nuestra puerta, una de las cosas que más ilusión nos hacía era precisamente eso, ¿no? Era como, es la compañía que ha sacado a grupos como los fresones rebeldes, ¿no? Y, bueno, por supuesto que sería un lujazo hacer una colaboración con ellos, claro que sí. Porque, ¿de qué otros grupos bebéis así que os guste y que podéis fijaros un poquito…? Bueno, nosotros cuando comenzamos nos gustaba mucho, pues, no sé, grupos como Green Day, Blink 182, este punk rock de Estados Unidos, ¿no? Y otros grupos, pero, bueno, también nos gusta mucho el pop español de toda la vida, ¿no? Incluso muchos grupos indies, pues, yo recuerdo que cuando nosotros comenzábamos también nos gustaba un grupo que se llamaba Juniper Moon, que solamente sacaron un disco, pero nos encantaba, ¿no? Porque es ese sonido como muy pop, pero con muchas guitarras, muy enérgico, ¿no? Otro grupo que también, que son amigos nuestros, se llaman Airbag, que son de Mala, que también son como una inspiración para nosotros. ¿Desde Pona? Sí, 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 son de allí, sí, sí. Y entonces ellos, pues, cuando nosotros empezamos a interesarnos por la música, vimos que, ah, bueno, pero estos hacen lo mismo que nos gusta a nosotros americano, pero en español. Y dijimos, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Y, bueno, pues, es verdad que, bueno, luego tiene muchas influencias, ¿no? También nos gusta mucho La Casa Azul, ¿no? Que, bueno, pues, es mucho más pop, con sonidos más electrónicos. Y, bueno, pues, yo creo que esa suma de todo es la La Love You, ¿no? Pues, un resumen perfecto, Roberto, nos has hecho. Tienes ahí la cámara para que le digas a la gente de Sanfer por qué tiene que venir a veros. Bueno, pues, tiene que venir a vernos al concierto que damos el día 30 de mayo, porque se la van a pasar muy bien. Es el día del patrón. Pues el día del patrón. 30 de mayo es el día del patrón. Hombre, no puede ser mejor día. Qué mejor plan que pasar el día del patrón viendo a La La Love You, ¿no? Pues que se la van a pasar muy bien, que los conciertos de La La Love You son una fiesta, que queremos que participen todos. Y, bueno, pues, allí nos vemos. Pues, perfecto. Pues el día de antes, el 29 de mayo, viene a actuar la Orquesta Panorama. No sé si la conoces. Sí, sí. Unos cracks. Bueno, es que les he visto varias veces. Sí, es increíble lo que hacen, sí, sí. Pues como no podían venir aquí, hemos ido nosotros a hacerles una entrevista a uno de sus conciertos y te invito a que les veas. Y voy a hacer una cosa que siempre he querido hacer. Iván, dentro vídeo. Bienvenidos al espectáculo. Llegó la inteligencia artificial. Panorama 2024. Panorama 2024. Su líder, speaker, el director de la Orquesta Panorama, que de nuevo nos va a atender y a contestar algunas preguntitas para el granero. Bueno, muchas gracias y gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un placer estar con la gente de San Fernando y con vosotros en particular. Pues es el tercer año que volvéis a San Fernando. Sí. Eso quiere decir que os queremos mucho. ¿Y con qué nos vais a sorprender este año en las fiestas? Bueno, nosotros de año en año cambiamos la gira. Cambiamos el 80% del repertorio. Al final te quedas con los temas clásicos, ¿no? De siempre, de marcha, de rock y tal. Pero cambiamos el espectáculo totalmente. Sí que la manera de trabajar es como siempre, con mucha energía, mucho contacto con el público, la base de panorama, el ritmo y todo eso, pero con un repertorio totalmente nuevo. Y este año, además, habéis introducido la inteligencia artificial. Sí. Me vais a sorprender muchísimo, ¿no? Nos gusta estar a la moda, ¿no? Y si algo está de moda, la inteligencia artificial, usada en su medida, ¿no? Porque al final, la inteligencia humana, no, eso no hay que tratar. Pero sí, 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 sí. Muy bien. ¿Y cuáles son esos hit temas? Ya no sé si se dice hit. Sí. No sé si se dice hit, ¿no? Pero bueno, yo lo sigo diciendo. Esos temazos que vais a introducir este año. ¿Alguna exclusiva, Dano? Que podamos ver. Bueno, no puedo adelantar mucho porque, oye, si no, para que la gente... Si no, la gente no va. Bueno, va ir igual. Tenga sorpresa, ¿no? Pero, bueno, hay las canciones clásicas que están de moda, que casi tienen muchas orquestas, ¿no? Pero el Madrid City, de Ana Mena, el Casanova, de Lola Índigo, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, muchas sorpresas, muchas sorpresas. Exactamente. Y ya son tres años que ya hemos dicho en San Fernando. ¿Qué te parece el público de San Fernando de Henares? ¿Animado? Una pasada, una pasada. Cada vez que tú contactas con el público y le pides al público que haga algo, por ejemplo, arriba las manos y que, nada, en tres segundos esté todo el público, 10.000, 20.000 personas, con las manos arriba eso que más se puede pedir. Y eso es lo que realmente nos llega a nosotros y lo que nos hace felices, ¿no? Cierto. Y comentábamos antes que, además, parece que si hablamos de una orquesta la gente se ha quedado un poco en la orquesta Paso Doble, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta que los jóvenes tienen un espacio privilegiado también en la orquesta Panorama. Es más, el año pasado ya se vio en San Fernando que había muchísima gente joven. Yo creo que este año esperamos lo mismo o más. Sí, nosotros, cuando nos salíamos prácticamente de Galicia, a lo mejor íbamos a Asturias o León, el público que nos acompaña en Galicia es mucha juventud. De hecho, por eso tenemos tanta música de actualidad, música joven y todo eso. Y al salir de gira por toda España, pues al principio la juventud no nos conocía. Está lo que tú decías, está acostumbrado. Bueno, la orquesta es para gente ya más veterana, mayor, y van a la zona joven. Pero ahora lo que nos sigue es la juventud y es también lo que da alegría. Y lo que, claro, al final es lo que también va regenerando, ¿no? Que vayan los niños, la juventud, si no, los mayores hay un momento que ya no van a la fiesta, ¿no? Entonces es importantísimo. ¿Cuántas ciudades vais a recorrer durante esta gira? Pues nosotros en comunidades vamos a estar en todas. Me parece que no vamos a estar ahora mismo en Murcia y en el resto, en las comunidades autónomas, estamos todos. Provincia no te puedo decir ahoramente, pero en comunidades solo miramos el otro día. Y de esta gira que vamos a hacer ahora, que estamos haciendo, solo nos quedaría Murcia. ¿Y hasta cuándo estáis de gira? ¿Hasta octubre? Hasta el 31 de octubre. Nosotros hacemos siempre siete meses de gira. ¿Me suena que estuvisteis dando las campanadas? ¿Dando las campanadas? Sí, estuvimos, estuvimos también. En la tele gallega, damos las campanadas. ¿Qué tal es la experiencia? Bien, bien, genial, genial. Es un día muy importante, un momento muy importante y muy genial, genial. Tenemos una sorpresa para ti. ¡Qué bien! No tenemos tazas para todos, pero te hemos traído a ti la taza oficial del granero de Sanfer. ¡Ah, qué bien! Para que nos tengas de recuerdo y que te acuerdes siempre de San Fernando de Návez. Ahí está, ahí. Nos acordaremos siempre y ahora del podcast, ¿vale? Muy bien. Del granero de Sanfer, aquí lo tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. No te vamos a interrumpir mucho más porque estamos viendo que están con el montaje, que por cierto, me has comentado que son tres horas o cuatro de montaje, ¿no? Sí, normalmente para montar cuatro horas y a la hora de desmontar tres horas y media y, o sea, lo justísimo. Nos apagan hasta las luces, pero vuelven. No, 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 estamos probando, estamos probando todo. Porque están probando todo, así que les vamos a dejar tranquilos, que nos enseñen un poquito los camarinos que queremos cotillear y nos vemos en San Fernando de Henares ya en nada, en tres semanas. Pues nada, animar a que todo el público de San Fernando venga ese día. Ahora ya somos de casa, o sea, ahora ya nos conocéis, ya sabéis que hacemos música para todas las edades, de todos los estilos y, sobre todo, la comunicación con el público y estar cerca de lo que es la orquesta del público. O sea, que os esperamos a todos, ¿vale? Y ahora nada, ahora le digo a Diego que te lleve al camerino y hablas con las chicas y todo eso. Perfecto. ¿Te parece? Encantada. Pues venga. Muchas gracias. Pues Diego, guitarrista, cantante. Bueno, aquí la orquesta no ejerce de guitarrista, pero bueno, aquí está. Nos va a mostrar un poquito el intrínquilis de la orquesta panorama por dentro de los camarinos. Los entrecijos, aquí estamos, mira, a pedir por aquí que tenemos aquí a los chicos preparando todo para el show de esta noche, que en San Fernando vamos a darlo todo, ¿vale? Aquí estamos preparándonos ya para, en esta nueva gira IATUR, los caminos de los chicos, ¿vale? Saludamos aquí a los chicos que están aquí todos preparándose y ahí por aquí pasamos y tenemos el camerino de las chicas. Están retocándose, preparando vestuario y además... Hola chicas. Hola. Tenemos aquí a la tele de San Fernando de Henares. ¿Qué tal? Que estaremos este mes a finales dándolo todo allí. Ya por tercer año consecutivo, ¿eh? Ya es... Somos de casa ya. De la casa ya. Hola. ¿Cuántos sois en el escenario, entre bailarines y cantantes? 22 en escena. Son 22 personas, entre músicos, bailarines, cantantes y todos pues con cambios de vestuario. A lo largo de la noche del espectáculo podemos llevar hasta 12 vestuarios diferentes. Entonces, 15 también. Mira, alguno ya me está corrigiendo el número. Y todo eso, pues durante el espectáculo. O sea, entre show y show, a lo mejor te cambias en menos de un minuto. Incluso alguna y alguno se cambian en 30 segundos. ¿Y alguna vez os ha pasado que habéis salido con la cremadería? Sí. ¿O si no has pasado? Como si nada, claro. Nada, muchísimas gracias por mostrarnos el lado interno. Lo que no se ve, lo que no se ve. Sería el título de este reportaje, lo que no se ve de panorama. ¡Arriba ese grillo! Y aquí tenemos la firma de Lito, de la Orquesta Panorama. Deseando estamos que llegue el día 29 de mayo para verles en su pedazo de concierto. Estamos deseando. Como tampoco tenéis que perderos el espectáculo que nos van a ofrecer nuestros dos próximos invitados. DJs, los dos de San Fernando de Henares, por supuesto, que traerán la fiesta para los más jóvenes. Bueno, a ver. Y para los no tan jóvenes, que yo también pienso ir a veros. Son Izan Kellen y Jesús Cabello. Bienvenidos a los dos al granero. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Igualmente. Izan, arranco contigo. Dale. Productor, DJ, wow. Empezamos fuerte. Como debe ser. Comenzaste aprendiendo de forma autodidacta y tras la pandemia te formaste como músico y productor. Versátil dentro de la música electrónica. Pinchas desde Deep House, Tech House hasta Hard Tecno y Hardcore. Que parece que sé mogollón de todo esto, pero no tengo mucha idea de lo que estoy hablando. Y muchos más estilos. Ahora tú me lo cuentas. Sí, sí. ¿Cómo surge esta afición? Pues surge espontáneamente, yo qué sé, con 11 años más o menos, con teclo y ratón. Estaba tal, me descargué Virtual DJ y ahí empezó un poco todo porque descubrí mágicamente a Skrillex, que es un artista que en 2011 hacía dubstep y un género así un poco, un poco que lo llaman la batidora, porque son como sonidos de batidora así un poco extraños, pero es un género muy chulo. Y descubrí aquello y dije, wow. Y claro, empecé a jugar con teclo y ratón en el ordenador. Y luego ya más adelante fui descubriendo todo el rollo del EDM, el Tomorrowland, estos festivales. Artistas como Martin Garrix, Dimitri Vegas y Like Mike, Niki Romero. Y claro, yo cuando vi todo eso dije, hostia. Yo quiero, ¿no? O sea, qué cosa más grande y qué forma tan buena también de expresarse, ¿no? A nivel musical, emocional y de la forma que quieras expresarte. Al final es lo bueno de la música, que tienes ahí una expresión que cada uno tiene su forma de hacerlo. Quizás la tuya, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con mucho ruido, como dice mi padre, pero sí. Básicamente, sí. Vas a tocar después del Fiestón que va a montar la Love You, que lo ha prometido. Ha prometido Fiestón. No lo dudo. Así que van a dejar el pobellón alto. Y tú vas después. ¿Cómo vas a integrar esa fiesta en tu espectáculo y qué vas a ofrecer a los vecinos y vecinas de Sanfer? Pues va a ser complicado porque van a dejar el listón muy alto, eso está claro. Aún así voy a empezar con... No voy a empezar muy, muy, muy fuerte. Tampoco voy a empezar muy, muy, muy flojo. Voy a tirar rollo unos 140, 145 BPM. Eso para que no salgo mucho. Es la velocidad de la música. Ah, muy bien. Entonces, empezaré por ese estilo con sonidos así muy frescos, muy rítmicos, muy bailongos, muy chulos, muy divertidos. Iré evolucionando poco a poco a sonidos más profundos, más oscuretes, algunos más clásicos, más remember. Ya pasando al hard techno, sonidos más industriales. Y ya después de eso, pues a unos géneros que en mi adolescencia también les he metido mucha caña. Muchos años en los he pinchado, que son como el raw style, pasando también por el hardcore. Y ya para terminar, una traya que va a ser impresionante. No sé la gente si va a ser capaz, pero deberían de escucharlo, porque va a ser increíble también. Con el uptempo. Que es ya, para que te hagas una idea, si empezamos a 145 BPM, con el uptempo ya es terminar con 200, 210 BPM. O sea, que es que es una locura. Y nos vamos a enterar, ¿no? Que estés ahí. Los vecinos, desde aquí pido perdón ya a los vecinos, porque lo siento, pero os vais a enterar. Los vecinos están acostumbrados a las fiestas de San Fernando y están encantados. Sí, eso también. ¿Cómo ves tu futuro en el mundo de la producción musical? ¿Está la cosa difícil, fácil? Cuéntanos. A ver, ahora mismo la escena en la que yo me muevo está, como dijo un artista que se llama Regal, está saturada, porque hay muchos festivales, muchos DJs, muchos productores. Ahora mismo, con el tema de las redes sociales, el consumo rápido y todo esto genera mucha rapidez a la hora tal, mucho movimiento, la gente quiere hacerlo, consumirlo, todo rápido. Entonces, no lo sé. La verdad que no lo sé. Veremos. Yo le voy a seguir poniendo mis ganas, mi esfuerzo, todo mi amor y mi cariño y veremos hasta dónde llega y sobre todo toda mi pasión. No lo veo oscuro, desde luego, porque verlo oscuro sería ya rendirse y no rendirse nunca es una opción. Pero veremos. También es que la producción es un mundo muy paralelo al DJ. O sea, si en la física hablamos de física normal, la producción ya es casi física cuántica. O sea, es meterse a unos niveles de sintetización de sonido, de compresión, de mezcla, de crear sonidos, de todo. O sea, es algo tan grande, tan abismal, que necesita mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo mucho oído. Y eso lleva mucho tiempo. Pero bueno, es como pinchar. Al final, lo bueno de esto es como una balanza. Todo se mantiene equilibrado. Y pues eso, ya con tiempo, ya ver qué temas van saliendo, qué referencias y demás. Si iremos sacando, iremos viendo a cómo va saliendo. Te esperamos el 30. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte por aquí. A vosotros. DJ Jesús Cabello. Parece que por aquí te llaman, Jesús Cabello. Suena bien, suena bien eso. Voy contigo. Jesús Cabello ha sido y es DJ residente en algunas de las mejores salas de Madrid, como Soco Madrid o La Riviera. Y ha actuado en festivales nacionales e internacionales y ha llegado a Bélgica o Croacia. Ha compartido escenario con Farruko, Omar Montes, Katie Kane, Betty Dream o Henry Méndez. Jesús, bienvenido. Un placer estar aquí. El año pasado con tu espectáculo, del barrio para el barrio, llenaste la carpa, lo petaste total. Pues fue muy bueno, fue muy guay. ¿Qué vas a hacer este año para superarlo? Pues yo lo que digo siempre, este es el tercer año que yo actúo aquí en las fiestas patronales. Siempre va a ser del barrio para el barrio. Es el único show con ese nombre que yo hago en Madrid. Me han ofrecido hacerlos en otros lados y de aquí no se mueve. Va a ser solamente una vez al año. Va a ser en las fiestas y al final yo creo que actuar en tu barrio con tu gente es mejor que un Wissing Center. Yo siempre lo digo así. Yo creo que todo artista, su mayor logro es pinchar para su gente, para su barrio. Y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo delante de mucha gente, de todo el barrio y gente que viene de fuera. Entonces yo creo que cada año hay que superarse, intentar innovar y este año traer sorpresas. Yo creo que no quedaba otra que traer artistas invitados. ¡Guau! ¡Qué bien! Esperemos a ver quiénes vienen y quiénes no. Estamos todavía peleándolo con ellos. Son todos amigos. Lo van a hacer porque saben para mí lo que significa el hecho de pinchar aquí en San Fernando. Y yo creo que vamos a sorprender bastante este año. Va a estar online, ¿no? Va a estar muy bien. Muy bien. ¿Qué proyectos tienes próximamente? Pues nada, seguir produciendo. Llevamos tiempo pero lanzamos cosas poquito a poco. Porque no me gusta hacerlo cuando empiezo a hacer algo hasta que no lo veo perfectamente hecho y que está bien con los artistas que yo quiero, los sonidos que yo busco y demás. No lo hago hasta que no esté perfecto. Entonces, seguir produciendo, seguir en la industria del urbano, seguir pinchando y seguir con esto que de momento yo creo que va para arriba. Va para largo, ¿no? Dios quiera que sí. De momento vamos bien. Te pregunto como a Izan, que sois muy jóvenes y tenéis muchísima carrera profesional por delante, pero ¿lo ves fácil? ¿Hay trabas por el camino? Pues voy a responder igual que te ha respondido mi compañero Izan. No es que haya trabas, es que hay mucha competencia. También estamos en Madrid. Madrid es la ciudad mundial con más ocio nocturno, más que Nueva York, más que... Entonces hay mucha calidad, hay muchos DJs, hay muchos productores. Entonces, al final yo creo que lo complicado es posicionarte. Yo creo que la suerte no existe, sino que hay que buscarla, pero... O sea, perdón, sí existe, pero hay que buscarla. Entonces, con trabajo, constancia, dedicación, inversión y muchas ganas, se puede llegar a lo que tú quieras. Entonces, si en el recorrido que llevamos hemos llegado hasta donde estamos ahora, que creo que para ninguno de los dos es donde queremos estar y seguimos con las mismas ganas, yo creo que sin ningún tipo de problema. Poco a poco, pero sin parar. ¿Te ha ayudado estar en Sanfer para tu carrera? ¿Te sientes aquí reconocido? Yo aquí me siento muy querido. También pincho en discotecas de aquí, de por la zona. Es verdad que no tanto como antes, porque ya estoy más centrado en Madrid centro, pero yo cada vez que subo algo del barrio para el barrio o algo de una discoteca de Coslada, se siente muchísimo el apoyo de aquí. Yo creo que a mí sí me ha servido. Quizá hubiese también conocido gente en otro barrio que sea buena, pero yo creo que mis amistades de aquí, la gente de aquí del barrio, si no llega a ser por ellos y por el apoyo que me han dado, yo no hubiese continuado con la música. Entonces, para mí, sí es reconocible el hecho de San Fernando de Henares. Pues te esperamos el día 1 de junio. Pues allí nos vemos, del barrio para el barrio y que venga todo el mundo. Allí nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esta maravilla de canción, Sigo Aquí, damos la bienvenida a nuestra pregonera 2024, Beatriz Fernández. Muchas gracias. Ahora mismo, la sanfernandina más buscada, más aplaudida de los últimos años, porque te lo has ganado, lo mereces. Entonces, cantante, concursante de Operación Triunfo y para nosotros, la ganadora, aunque sea de nuestros corazones. Bienvenida al granero. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por hacernos un huequito, que ya sabemos que estás de gira intensa y moviéndote por toda España. Si te cuentan esto hace un año, ¿te lo hubieras creído? Pues no. La verdad que yo desde pequeñita era con lo que soñaba y de repente ver que es algo real es un poco, bueno, un poco no, bastante fuerte. Así que bueno, a vivir el sueño y a seguir haciendo música, que es a lo que hemos venido, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo has vivido todo este… iba a decir tinglao, pero me queda muy bien en el que te has metido estos tres meses de academia tan intensos? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco. Pues fue un poco choqueante al principio, al ver que poco a poco iba pasando de fases que yo ni me lo creía tampoco. Nosotros sí nos lo creíamos. Y de repente te das la camiseta y dices, guau, vale. Mi primera vez con muchas cosas en un plato de televisión, con Iniers, muy nuevo todo. Un poco también la adecuación a lo nuevo, porque yo venía de eso, de cantar con un micrófono a pelo y ya está. Pero ha sido una experiencia muy guay. He crecido como persona, como artista y como músico. Y con ganas de seguir haciendo más, la verdad. Ya tengo muchísimas ganas de hacer el próximo concierto, la verdad. ¿Qué es? ¿Cuándo? El 18. El 18 fue en Girola. Muy bien. Ahora estás con tu gira, con tus compañeros, con tus compañeras súper a tope. Y yo creo que piensas en el presente, ¿no? Pero ¿qué planes tienes a medio plazo? ¿Te da tiempo para pensar o todavía no? Todavía estamos ahí con la gira que va muy seguido todo. Pero ya estamos ahí escribiendo cosas, poniéndome en el piano, a ver si saco próxima música. Bastante pronto, esperemos. Y algún proyecto que otro. Muy bien. Tenemos aquí al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa. Bienvenido. Hola. A Granero de nuevo. Muy buenas y muchas gracias por la invitación de nuevo. Y yo sé que tenías ganas de hablar con Bea y preguntarle cosas, así que os dejo los micrófonoces. Natalia, vaya programa hoy, ¿no? Es el segundo programa y un programa de orgullo de San Fernando de Henares. Que por aquí, por estos micrófonos, van a pasar en este programa gente de nuestra ciudad, de las que nos sentimos orgullosos y orgullosas, ¿no? Pues que le voy a decir a Bea. Primero vamos a empezar por el pregón. ¿Qué se siente al ser pregonera de tu ciudad? Jope, pues al final, viviendo aquí desde que nací, básicamente, poder tener la oportunidad de subirme al escenario y dar el pregón para los vecinos y las vecinas de San Fernando, para mí es un orgullo también y que ellos también se sientan orgullosos de lo que yo he hecho también. Me hace mucha ilusión, la verdad. Fiestas a las que yo he ido, vamos, toda la vida. Así que que me ven ahí también mis amigos de San Fernando, gente que me ha visto en el programa. Muy ilusionante, la verdad. Bueno, yo, no es que nos sintamos orgullosos, nos sentimos orgullosos, hemos disfrutado contigo y nos hemos emocionado. Porque yo en el sillón de mi casa me he hecho alguna lágrima con mi hija pequeña viéndote y hemos estado a tope, a tope. Y bueno, se ha visto también en redes sociales el cariño de la gente de nuestra ciudad hacia ti y gente que no es de San Fernando, ¿no? Así que arriba a Orgullo San Fernandino, Natalia. ¿Cómo está funcionando tu single? ¿Cómo se está recibiendo? Pues la verdad que bastante bien. Creo que es una canción que yo tenía que sacar en el momento de salir de OT. Porque yo he reflejado creo que una lucha más interna conmigo misma. Y poder hacer una canción explicando eso con lo que muchos nos podemos sentir representados con el mensaje de esa canción. Al final es lo que me ha dicho mucha gente, que es una canción real, verdadera. Y bueno, poder que haya podido ser mi primer single. Estoy muy orgullosa de la bella pequeñita. Yo también estoy muy orgullosa. Y como decía el alcalde, es verdad que aquí has tenido muchísimo apoyo. Yo no sé si a ti te ha llegado, pero de verdad es que San Fernando se ha volcado. Y estamos deseando que, no sé, cuando sea posible, quizás para las fiestas de 2025, vengas por aquí a cantar. Sabemos que este año es complicado. Nos lo ha pedido mucha gente, pero desde aquí queremos decir que es complicado. Porque tú ahora mismo estás en una gira y con otros temas, pero que todo llegará, ¿no? El año que viene cuando saque música, yo ya vendré. Os lo prometo. Perfecto. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por acercarte al granero. A vosotros. Y bueno, estás invitadísima a los siguientes y a los que tengan que venir. Muchas gracias. Sigo contigo, alcalde. Hemos presentado lo que van a ser las fiestas de San Fernando. ¿Lo tenemos todo preparado? Todo preparado. Ya estamos con los últimos flecos de los últimos días y a tope. A tope y vienen unas fiestas cargadas de, sobre todo, diversión y de actividades que van a ser muy diversas. Vamos a tener actividades en el teatro, conciertos, actividades organizadas por asociaciones, por peñas. San Fernando en estado puro. ¿Cómo vivías tú las fiestas cuando eras pequeña? Cuéntanos un poco. He tenido mis épocas porque yo, como vea, me he criado en San Fernando toda mi vida. Tuve mi época pequeña, pues que la vivía muy con mis abuelos porque mis padres están vinculados a un colectivo de la ciudad. Trabajaban mucho, colaboraban, ¿no? Altruistamente con una de las casetas de fiestas. Y esos años los viví con mis abuelos. Y luego vino la adolescencia, que fueron los años locos, ¿no? Los años locos disfrutando las fiestas a tope con mis amigos y mis amigas. Y, bueno, son unas fiestas muy especiales. Incluso gente que viene de fuera te viene a plantear el sentimiento de que San Fernando en Ares es una ciudad, pero que tenemos un sentimiento de pueblo, ¿no? El disfrutar las fiestas en San Fernando con las peñas, que las ves en las calles, que las ves con un montón de actividades, que las ves, no sé, son unas fiestas de un municipio de 40.000 habitantes, pero como si fuera un pueblo. Entonces se viven muy cercanas a la gente. Y eso yo creo que es importante y ese espíritu yo creo que es el que tenemos que preservar. Pues terminamos este programa especial de fiestas patronales. Y yo no me voy de aquí sin decir un Viva San Fernando entre los tres. Por favor, mirando a cámara. Una, dos y tres. ¡Viva San Fernando! No, no, no. No, no, no. ¡Viva San Fernando! No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!